Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames Hoy jugaremos a Grimshakes de Roblox Encontraremos todos los shakes del juego para poder escapar Intentaremos que Grimshakes no nos atrase Y descubriremos un lugar secreto del juego Esto va a ser épico chicos Pero antes tenéis que ayudarme Estoy jugando a las 3 de la madrugada Y se escuchan pasos dentro de mi casa Ayúdame suscribiéndote al canal Dejando un super drag y comentando ¡Miedo fuera! ¡Ren chicos! 3, 2, 1... ¡Listo! ¡Ahora ya no tengo miedo! Bueno chicos ya estamos dentro del juego Vais a ver este juego da muchísimo miedo Mirad de escuchar Se escuchan como pasos Mirad chicos aquí están los shakes Que son tan peligrosos Y encima estoy jugando a las 3 de la mañana ¿Podré pasarme este juego? Mira chicos aquí hay un mapa Nosotros estamos en Spawn Esto de aquí, este pasillo de... Esta puerta que está abierta Y se escuchan cosas en tierra Y esta puerta de aquí será aquella ¿Por cuál puerta vamos chicos? ¿Por la derecha o por la izquierda? Dejadme en los comentarios por qué puerta iréis vosotros Yo creo que voy a ir por esta chicos Venga Vamos a ver lo que nos encontramos Se ha cerrado la puerta Checo Se ha cerrado la puerta No puedo volver Ah, sí que puedo volver, sí que puedo volver Nooo ¿Qué somos? Gallita Nooo A conseguir los shakes Mira que hay un shake Vale, tengo uno Nooo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Está ahí, está ahí No he visto chicos Mira por mí Chicos Mira por mí eh chicos Este juego da mucha miedo Solo tengo un shake Y lo estoy pasando super mal Aquí hay una puerta cerrada chicos Necesitaríamos encontrar una llave azul Y aquí igual Aquí necesitaríamos una llave verde Mirad Un shake Vamos Ya tenemos dos Let's go ¿Qué? Aquí hay una habitación secreta chicos Hay algo Hay una llave allí Chicos ¿La veis? Hay una llave Necesitaremos algo para quitar estas maderas Oh Aquí hay otro mapa ¡Hay otro shake! Let's go Está justo debajo ¿No es true? ¡No! Corre ¡Corre! ¡Corre! ¡Se lo han matado chicos! ¡Yo me he salvado! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Ahí hay un shake! ¡Viene otra vez por aquí! ¡Ahí hay un shake! ¡No se nos hemos escapó chicos! ¡Tengo el shake! ¡Ah! ¡Tira por aquí! ¡Aquí hay una llave chicos! ¡La llave roja! ¡No! ¡Uuuh! ¡No puede entrar a la puerta! ¡En estas habitaciones no puedo entrar porque no cabe por la puerta! ¡Aaah! Tiene que estar por aquí, chicos ¡Otro Shade! ¡Vamos! Tenemos cinco chicos ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Que te matan! Tenemos que encontrar la subida, chicos ¡Aquí! ¡Para arriba! Vale, la puerta roja estaba por aquí ¡Por fin la encontré, chicos! Vale, la hemos abierto y otro Shade ¡Let's go! ¡Y la llave azul! ¡Yeah! Y la azul está aquí ¡Let's go! Vale Tenemos otro, tenemos siete, chicos Tenemos más de la mitad ¿Pero dónde están las otras llaves? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gris no me hace nada No me ha atrapado todavía ¡Estoy, estoy! ¡No puedo pisar eso, chicos! ¡No! ¡Me salvo por poco, chicos! ¡Otro Shade! ¡Y llave verde! Vale Tenemos la llave verde ¡Corre, chicas! ¡Corre! ¡No te quedes ahí! ¡Tranquilízate, Sergio! ¡Tranquilízate! ¡Tú puedes, Sergio! ¡Let's go! ¡Otro Shade! ¡Y llave amarilla! ¡Otro Shade! ¡Vale! ¡Nos faltan solo dos, chicos! Y Gris, si lo escucháis, está aquí al lado todo el rato ¿Sabe que me quedan dos Shades? ¡Iba por mí! ¡Porque no he muerto todavía! ¡Puerta amarilla, chicos! ¡Puerta amarilla! ¡Puerta amarilla! ¡Vamos! ¡Me queda solo un Shade y llave rosa! ¡Vamos! ¡El último Shade, chicos! ¡La puerta se ha abierto! ¡Tenemos que ir a por la puerta, chicos! ¡Está por aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí la puerta, chicos! ¡Chicos, tenemos la llave blanca! ¡Pero qué puerta abrirá! ¡Porque esta puerta es con una llave negra! ¡Que creo que es la llave que está arriba en el conducto de ventilación detrás de los barrotes! ¡Ah, espera un momento! En el lugar de inicio había una puerta cerrada y creo que el candado era blanco ¡Oh! ¡Ahí ha muerto alguien, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ábrete la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Está abierta, está abierta! ¡Lo ven, chicos! ¡Era el candado blanco! ¡Vamos a abrirlo! ¿A dónde llevará eso? ¿Qué es eso? ¡Es un personaje secreto! ¡Se está como riendo! Vale, chicos, tiene que haber un objeto que nos ayude a poder romper las maderas de arriba del conducto de ventilación ¡Pero dónde! Oye, señor, con la camiseta jaboyana ¿Usted no tendrá una sierra por ahí o algo? ¡Lo sabía, chicos! ¡Aquí está la sierra! ¡Vamos, ya podemos abrir! ¡Vale! ¡Lo hemos abierto, chicos! Vale, cogemos... ¡Cogemos la llave! Acabo de pasar por allí ¡Vamos! ¡Hay que abrir la puerta, chicos! ¡Vamos a abrirla! ¡Otra escapatoria! ¿Nos habremos pasado el juego ya? ¡Haz! ¡Chau! ¡Gracias! Gracias.